En esta casa no existen fantasmas, son puro recuerdos de tiempos ajenos, de buenos momentos. Tantas fotos llenando los marcos, mi propio museo, no hay muchos trofeos, como ustedes tengo. En esta casa no existen fantasmas, son puro recuerdos, son mis sentimientos, de lo que vivimos cuando tú estabas aquí.